La sexy conductora de Fox Sports siempre sorprende en redes con candentes imágenes donde se deja ver en ajustados atuendos cortos que enseñan gran parte de sus atributos, sin embargo, esta vez su ropa desconcertó a sus seguidores. Jimena Sánchez suele sacarle jugo a su figura explotándola en sugerentes imágenes en Instagram donde también presume su gusto por el fútbol americano, en específico por los Oakland Riders, equipo del que ha portado prendas que lucen aferradas a su curvilíneo cuerpo. La hermosa presentadora de deportes dejó claro con su instantánea que la época navideña está muy cerca, por ello se dedicó a buscar el atuendo perfecto que cubriera un poco más su voluminosa figura. A pesar de que la vestimenta era un poco más larga de lo usual, no dejó de ser picante pues remarcó sus encantos a la perfección. En la instantánea Jimena lució un vestido blanco abrigador que la hizo lucir como un bello copo de nieve. Como era de esperarse, el atuendo fue acompañado con un gorro de su equipo favorito que la hizo lucir muy coqueta. La imagen le valió a Jimena más de 88.000, me gusta, y cientos de comentarios en los que sus fans descargaron sus más bajas pasiones, entre ellos destacaron los siguientes Tú eres un angelito, muy bella mujer. ¡Qué hermoso cuerpo tienes! Seiz que rica te ves así de blanco. Seiz Jimena Sánchez suele compartir distinguidas selfies con las que consiente a sus más de 5 millones de seguidores, en su mayoría, caballeros que adulan cada una de sus publicaciones. Con información de Instagram, arroba Jimena Sánchez Mekis, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Developes Encontrarlo en los comentarios ¿Por qué no estamos preparando tuFS? ¿Por qué no eres? Encontrarlo en los comentarios ¿yorum obscurosositos Amén Dặs E Em Em Em